Tal Tal vez Con mis oraciones Y nuestros corazones Entrelazados Quizás Pudiéramos encontrar Lo que siempre vos busqué Enamorados En un mundo tan cruel Pero bien entregados Con mis ojos Mirando hacia la misma luz Just diríamos Ay, tal vez Vengo a pedirte Que tengas ven Este amor en que te doy Así juntos Comencemos Este paseo que le llaman El amor Ven que tanto misterio Y en el libro llamado Amor Amor es el daño Amor divertido Que tanto amor Pero que tanto misterio En cuanto con tanto dolor No, 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 no No, no, no Debí de quedarte contigo Y en el tiempo de flores y luz Volveré a sentirte, amarte, besarte De quitarte el dolor No, 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 no Aún pienso que a veces Y así juntos comencemos Este paseo que le llaman el amor Y si no puedo darte tanto A ti seguiré buscando Y en las noches frías yo te taparé Y si la nube se ha anulado Y te encuentras igual dudando Por ejemplo pensando cuando volveré Ya no pienses tanto y déjanos tener Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Vengo a pedirte Que tengas en este amor en que te doy Y así juntos comencemos Y este paseo que le llaman el amor Vengo a pedirte Tal vez Tal vez Vengo a pedirte Y te canso Vengo a pedirte Vengo a pedirte Vengo a pedirte ¿Vengo a pedirte Vengo a pedirte Gracias.